Hoy invocaré a los niños Rata XD Me quieren convertir en rata Me van a matar con sus picos del Minecraft y del Fortnite A la verga me quieren transformar en niño rata Y convertirme en cubos de diamante Me voy a morir Quítense ratas no me maten Pinches ratles quítense que no me quiero morir A la verga no me maten